Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República 10. Rafael Pérez 19. Luis Santerón 7. Julio Garza Rodríguez James Rodríguez Marvin Cuella Manager Julio César Izama 24. Juan Ramírez 8. Víctor Robles Gente Mora 72. Henry Torres 30. Jean González Johnny Salien Luis de Rosario Pablo Figueroa Fernando Gómez y Manager Francisco Pérez Alberto de Plato Néstor Polanco de Venezuela Abreo Sandoval de Guadalupe Agradecemos al público colocarse de pie y escuchar la mano Pá« Pérez ¡Vamos! 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 ¡Vamos, para Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Julio! 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 ¡Vamos, Julio!